Ustedes están marcando un antes y un después cuando hablamos de las relaciones cobrero-patronales en México y en Baja California. Nuestro presidente se ha terminado a romper viejas estructuras oxidadas al emprender un nuevo modelo de conciliación laboral que significa aire fresco para los trabajadores y para las empresas. Hoy los trabajadores cuentan con un modelo experiente, ágil, eficiente y que busca, ante todo, la conciliación y el acuerdo entre las partes. Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de la Cuarta Transformación, garantizan la justicia social en todos sus ámbitos y además generan estabilidad y servidumbre en las empresas. No cabe duda, hoy todos juntos estamos haciendo historia. Gracias por ser parte de la transformación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.